hola y bienvenidos a otro vídeo programa un aficionado a observar las nebulosas ha captado lo que a mi parecer se trataría de unos ovnis tipo cigarro un observador del cielo nocturno mientras contemplaba una nebulosa de orión la m42 captó que varios objetos algunos de ellos con forma alargada pasaban aparentemente cerca de la nebulosa aunque al principio pensó que podrían tratarse de satélites están links ahora tiene dudas al respecto la nebulosa messier 42 o m42 se encuentra en la vía láctea ubicada al sur del cinturón de orión en la constelación del mismo nombre esta nebulosa se encuentra a una distancia aproximadamente de 20 años luz y es la región más cercana a la formación masiva de estrellas de la tierra en las imágenes captadas se puede ver como varios objetos de forma alargada o de cigarro atraviesa el cuadro de imagen aparentemente cerca de la nebulosa en mi opinión estos objetos estarían mucho más cerca y la nebulosa estaría con imagen de fondo no es la primera vez que se captan estos tipos de objetos cuando se observa esta nebulosa creo que estas imágenes demuestran que son naves de origen extraterrestre estas naves con forma de cigarro tienen esa forma porque es la forma más efectiva dinámicamente para desplazarse por el espacio y los agujeros de gusanos en los cuales llegan hasta nuestro planeta muchos de estos seres o de sus naves porque habrá naves que no estén tripuladas no 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 bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado si es así compartido el vídeo suscribiros activar las notificaciones sacad vuestras propias conclusiones y Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!